Música Tomo Dacia, no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy malo Al alejarla de mí Su mirada, empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, pero todo lo perdí Es que no puedo olvidarla, no Cuanto la quiero Sufro y me muero Por verla hoy Una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dicen que es Pardería Para olvidar El guache De tus hijas Música Su mirada, empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla, no Y es que no puedo olvidarla, no Cuanto la quiero Te dicen que es Te dicen que es Pardería Para olvidar Es que no puedo olvidarla Es que no puedes olvidarla Es que no puedo olvidarla Yo me quiero Soy me Y es Gracias.